Goff fue encontrado de la peor manera en su casa de Glendale. Ya no se habló más de problemas laborales. Johnny se sintió un poco afectado por el final de Goff. Era la primera vez que el largo brazo del don daba un golpe tan cerca de él. Pasaron varias semanas y, ocupado como estaba con los mil detalles que una película llevaba aparejados, Johnny Fontaine se olvidó de su voz y de que ya no podía cantar. Por ello, cuando su nombre apareció oficialmente en la lista de candidatos de los Oscars, se sintió ofendido por el hecho de que no lo invitaran a cantar en la ceremonia de concesión de los premios. Que sería televisada toda la nación, finalmente, sin embargo, decidió que lo mejor sería seguir trabajando de firme. No tenía esperanza alguna de conseguir la codiciada estatuilla ahora que su padrino estaba en el hospital. Pero el hecho de figurar entre los candidatos ya tenía su mérito. El disco que él y Nino habían grabado se estaba vendiendo muy bien, mejor que cualquiera de los que había puesto en el mercado de los últimos tiempos. Sabía que el mérito era de Nino exclusivamente y se resignó a no volver a cantar de forma profesional. Una vez a la semana cenaba con Johnny y las niñas, por muy ocupado que estuviera nunca dejaba de hacerlo. Además, jamás intentó dormir con Ginny en cuanto a su segunda esposa había conseguido el divorcio en México. Volvía a ser hombre soltero. Y cosa rara a Johnny ya no le importaban tanto las jóvenes starlets, a pesar de que había podido conseguir consiguiendo fácilmente a la mayoría de ellas. No es que no le gustaran. Pero el que ninguna de las grandes estrellas le hiciera el menor caso hacía que se sintiese humillado. Descubrió que el trabajar duro era una buena cosa. La mayor parte de la noche llegaba a casa solo, ponía algún viejo disco suyo y mientras lo escuchaba se tomaba una copa. Había sido un buen cantante, muy bueno. De hecho, hasta ahora no se había dado cuenta de lo bien que había cantado además de su voz. Excelente en aquellos tiempos había dominado todos los secretos de la técnica. Había sido un verdadero artista, pero todo aquello ya formaba parte del pasado. Sin apenas darse cuenta, el tabaco, la bebida y las mujeres le habían destruido la voz. Algunas veces, Nino iba a casa de Johnny a tomar una copa, entonces, burlonamente, Johnny le decía. Nunca en tu vida has sido capaz de cantar así. A lo que Nino con su simpática sonrisa contestaba. No, y nunca lo haré. Por el tono que solía pronunciar esas palabras, parecía que sabía lo que Johnny estaba pensando. Una semana antes de que empezara el rodaje y la nueva película, se celebró por fin la fiesta de la academia. Johnny invitó a Nino, pero éste declinó la invitación. Muchacho, nunca te he pedido favor alguno, ¿no es cierto? Dijo Johnny. Ahora te pido que me acompañes esta noche. Si no gano, tú serás el único que lo sentirá sinceramente, aparte de mí naturalmente. Por un momento, Nino pareció asustarse. Luego decidió. Iré. No te preocupes. Y si no ganas, olvídalo. Emborráchate como una cuba, que yo cuidaré de ti. Es más, te aseguro que no tomaré ni una sola copa. Creo que estoy demostrando ser un verdadero amigo, ¿no? Desde luego que sí. Un verdadero amigo. Por extraño que pueda ser, Nino cumplió su promesa. Llegó a casa de Johnny completamente sobrio y juntos se fueron al teatro donde se celebraba la entrega de los premios. Nino se preguntaba por qué Johnny no había invitado a ninguna de sus amigas o alguna de sus dos exesposas, especialmente a Ginny. ¿No decía que Ginny seguía enamorada de él? Deseaba ardientemente tomarse una copa. La noche sin beber sería muy larga. Nino encontró muy aburrido todo aquello. Ni la cena ni la entrega de premios le interesaban lo más mínimo. Excepto, claro está, el que se refería al mejor actor. Cuando oyó las palabras, Johnny Fontane se encontró dando saltos y aplaudiendo. Johnny tendió una mano hacia él y Nino la estrechó con todas sus fuerzas. Sabía que su amigo necesitaba el calor humano de alguien de toda su confianza. Y le entristecía el hecho de que no pudiera compartir con alguien mejor que él aquel momento de gloria. Lo que siguió fue una auténtica pesadilla. La película de Jack Waltz obtuvo gran número de premios, por lo que las mesas ocupadas por Waltz y su sequito pronto estuvieron rodeadas de una nube de periodistas y hombres y mujeres de todas las edades. Nino mantuvo su promesa de no probar el alcohol y trató de velar por Johnny. Pero todas las mujeres que asistían a la fiesta parecían empeñadas en brindar con él. Johnny se iba embriagado sin apenas darse cuenta. La mujer que había conseguido el Oscar a la mejor actriz se encontraba en la misma situación que Johnny, aunque sabía desenvolverse mejor. Nino fue el único hombre que no quiso unirse a la corte de la vencedora. Fue entonces cuando Nino, la única persona que se mantenía sobria entre todos los invitados, se hizo cargo de Johnny y a empujones lo sacó del local haciéndole entrar luego en el coche mientras lo llevaba a su casa. Nino pensaba que si el éxito era aquello, no lo quería. Tercera parte A la edad de doce años el don ya era un verdadero hombre, de corta estatura, moreno y delgado y vivía en una pequeña aldea siciliana. El hombre de ésta era Corleone y del muchacho Vito Andolini. Un día llegaron al pueblo de unos forasteros para matar al hijo de un hombre que habían asesinado y la madre del joven Vito envió a éste a América a casa de unos amigos. En su nueva tierra el muchacho cambió su apellido por el de Corleone, a fin de mantener el lazo de unión con su aldea natal, aquel que fue uno de los pocos gestos sentimentales que el don tendría en su vida. A finales del siglo XIX, la mafia era en Sicilia el gobierno en las sombras, mucho más poderoso que en Roma. En aquel tiempo el padre de Vito Corleone había tenido un pleito con un vecino que había llevado el caso a la mafia. El padre se negó a doblegarse en una pelea, mandó al jefe local mañoso a la vista de todo el mundo. Una semana más tarde lo encontraron con el cuerpo acribillado a balazos. Y al cabo de un mes del funeral unos hombres de la mafia llegaron a la aldea en busca del hijo. Vito suponían que el muchacho, quien pronto sería un hombre hecho y derecho, intentaría vengar la muerte de su padre. Vito, que contaba con doce años, fue ocultado por unos parientes y enviado luego a América. Allí se alojó en una casa los Abandanto, cuyo hijo Jenko se convertiría más tarde en consigliere del don. El joven Vito empezó a trabajar en la droguería de los Abandanto, situada en la novena avenida del barrio Hell's Kitchen de New York. Bueno, una droguería es prácticamente una farmacia aquí en México. Así le llamamos a mi país, droguería, a las farmacias. A la edad de dieciocho años contrajo matrimonio con una joven italiana recién llegada de Sicilia, que contaba solo con dieciséis años, y de la que se veía a la legua llegada de Sicilia, que era una buena esposa. Se instalaron en un piso en la décima avenida, cerca de la calle treinta y cinco y a pocas manzanas del lugar donde trabajaba Vito, y dos años más tarde de su matrimonio fue bendecido con la llegada de un hijo. Sintio Santino, a quien todos llamaron Soni, hijito, a causa de la devoción que sentía por su padre. En la vecindad vivía un hombre llamado Fanuzzi. Era corpulento de aspecto inconfundiblemente italiano y vestía trajes muy caros y sombreros de color crema. De él se decía que era miembro de la mano negra, una rama de la mafia que se dedicaba a extorsionar con amenazas a las familias y a los comerciantes. No obstante, y dado que la mayoría de los habitantes del barrio era de por sí gente violenta, las amenaza de Fanuzzi. Solo surtían efecto en los matrimonios ancianos. Sus hijos varones capaces de defenderlos, algunos de los comerciantes le pagaban pequeñas sumas, pero poca cosa en realidad. Por lo tanto, Fanuzzi extorsionaba también a quienes estaban fuera de la ley. Gente que vendía ilegalmente lotería italiana o que organizaba juegos prohibidos, la droguería de los abandando. Le pagaba un pequeño tributo a pesar de las prótesis del joven Yenco, quien había dicho a su padre que él se encargaría de poner una cintura a Fanuzzi. El patriarca de la familia prohibió a su hijo que se metiera en el asunto en cuanto a Vito Corleone se limitaba a observar sin inmiscuirse. Un día tres jóvenes se hicieron gravemente, hirieron a Fanuzzi. Tres jóvenes hirieron a Fanuzzi. No lo mataron, pero lo hicieron sangrar. Y a partir de entonces, el extorsionador se volvió temeroso. Vito vio a Fanuzzi alejarse de sus agresores y nunca olvidaría la imagen del hombre tapándose la herida con su sombrero para evitar que le emanara sangre. Contra todas las previsiones, aquel ataque resultó ser una bendición para Fanuzzi. Sus jóvenes agresores no eran unos asesinos, sino simples muchachos dispuestos a dar una lección al extorsionador y conseguir así que dejara tranquilos a los habitantes del barrio. Fanuzzi, en cambio, sí resultó ser un asesino. Y eso a pesar de su miedo, pocas semanas más tarde, el que había empuñado el cuchillo al atacar a Fanuzzi apareció muerto. Y las familias de los otros dos jóvenes tuvieron que pagar una fuerte suma a este para que olvidase su venganza. Desde entonces, los tributos aumentaron y Fanuzzi entró a formar parte del negocio del juego. Vito Corleone consideró que todo aquello no era de su inconveniencia y lo olvidó al instante. Durante la Primera Guerra Mundial, cuando el aceite de oliva de importación escaseaba, Fanuzzi se convirtió en socio de avantanto, suministrándole aceite, salami, jamón y queso, todo traído de Italia. Luego colocó en la droguería a un sobrino suyo, con lo que Vito Corleone se encontró sin trabajo. Por aquel entonces llegó el segundo hijo, Federico. Ahora Vito Corleone tenía cuatro bocas que alimentar. Siempre había sido un joven muy reservado que se guardaba sus pensamientos para sí. Su mejor amigo era Yanko, el joven hijo del propietario de la droguería, que se quedó muy sorprendido cuando Vito criticó a su padre por haber permitido a Fanuzzi entrar a formar parte del negocio. Y también de haberlo dejado sin trabajo, Yanko, rojo de vergüenza, le juró que nunca le faltaría comida, que robaría de la tienda lo necesario para que su amigo y su familia se alimentaran. La fuerza fue rechazada por Vito, quien dijo que no podía permitir que un hijo robara a su propio padre. El joven Vito, sin embargo, sentía un odio frío e intenso hacia Fanuzzi. Aunque lo ocultaba, ya llegaría el momento de expresarlo. Estuvo trabajando unos meses en el ferrocarril, pero luego al terminar la carrera en el trabajo empezó a escasear y el muchacho se encontró muchos días en situación de paro forzoso. Además, allí la mayoría de capataces eran irlandeses y americanos que solían burlarse de los peones, empleando para ello las palabras más crueles que figuraban en su vocabulario. Vito simulaba no entender lo que decían a pesar de que comprendía perfectamente el inglés, que hablaba con acento italiano. Una noche mientras Vito estaba cenando con su familia oyó que golpeaban la ventana. Esta daba a un respiradero tan estrecho que la ventana de enfrente quedaba a solo dos o tres palmos de distancia. Al apartar la cortina, Vito vio que a quien llamaba era el joven llamado Peter Clemenza, el casi desconocido vecino, le alargó un paquete blanco al tiempo que decía. —Eh, paesano, guárdame esto, date prisa. Automáticamente Vito entendió el brazo. Lo extendió y tomó el paquete. El rostro de Clemenza notaba una gran inquietud. Parecía hallarse en apuros. Por lo que Vito no le hizo pregunta alguna, pero cuando en la cocina abrió el paquete y vio que lo que Clemenza le había entregado eran cinco pistolas bien engarazadas, corrió a ocultarlas en el dormitorio y esperó. Supo que Clemenza había sido detenido por la policía. Seguramente le había entregado aquel paquete al oír que llamaban a la puerta. Vito no dijo una palabra de aquello a nadie. Tampoco su aterrorizada esposa abrió la boca, temerosa de que haciéndolo pudieran enviarlo a prisión dos días después. Peter Clemenza apareció de nuevo por el vecindario y como si no diera importancia a la cosa, preguntó a Vito. —¿Aún conservas mercancía? Vito asintió con la cabeza. Tenía la costumbre de hablar poco al tiempo que invitaba a su vecino a subir a su piso donde le ofreció un vaso de vino y luego iba al dormitorio en busca del paquete. Clemenza bebió, escrutando fijamente a Vito y le preguntó. —¿Has mirado lo que hay dentro? Con el rostro impasible, Vito contestó. —No tengo por costumbre meterme en lo que no me importa. Me vieron junto durante un buen rato y simpatizaron mutuamente. A Clemenza le gustaba hablar. A Vito escuchar se hicieron amigos. Al cabo de unos días Clemenza preguntó a la esposa de Vito si le complacería tener una alfombra en la sala de estar. Luego le pidió a Vito que lo acompañara a buscarla, pues un hombre no solo no habría podido transportarla. Clemenza condujo a Vito a una casa con porche y una escalinata de mármol. Abrió la puerta con una llave que extrajo del bolsillo y al cabo de un instante ambos se encontraran en un lujoso salón. —Ve al otro lado de la habitación y ayúdame a enrollar la alfombra —indicó Clemenza. —Era una espléndida alfombra roja de lana. Vito Corleone estaba asombrado por la generosidad de Clemenza. Cada uno por un extremo. Los dos jóvenes cargaron la pesada alfombra sobre sus hombros. —¿Cuántos se disponían a salir de la mansión? Sonó el timbre de la puerta. Clemenza dejó la alfombra en el suelo y corrió hacia la ventana. Apartó ligeramente la cortina y lo que vio le hizo sacar la pistola que llevaba debajo de la chaqueta. Fue entonces cuando Vito cayó en la cuenta de que estaban cometiendo un robo. El timbre volvió a sonar. Vito se acercó a Clemenza y vio que quien llamaba era una policía de uniforme. Mientras miraban, éste se hizo sonar nuevamente el timbre y, al ver que nadie contestaba, se alejó calle arriba. Clemenza soltó un gruñido de satisfacción y dijo, —Venga, vamos rápido. Volvieron a cargar la alfombra sobre sus hombros y cuando salieron vieron que el policía acababa de doblar la esquina. Media hora más tarde estaban cortando la alfombra al fin de adecuarla a las medidas de la sala de estar de Vito Corleone. Incluso podrían alfombrar el dormitorio. Clemenza era un hombre muy mañoso y de los bolsillos de su amplia chaqueta ya entonces le gustaba llevar ropas holgadas y, a pesar de que no era gordo, sacó todo lo necesario para convertir en dos la lujosa alfombra. Pasaba el tiempo y la situación no mejoraba. Para vivir, la familia Corleone necesitaba mucho más que aquella alfombra. Morirían de hambre si no se solucionaban las cosas. Mientras trataba de hallar una solución, Vito aceptó algunos paquetes de comida de su amigo Yanko. Finalmente, un día fue abordado por Clemenza y por Tecio, otro joven que también vivía en el vecindario. Ambos tenían a Vito en buen concepto. Les gustaba su manera de ser y sabían que se encontraba en una situación desesperada. Le propusieron que entrar a formar parte de su banda. Estaban especializados en desvalijar los cajones cargados de vestidos de seda que salían de la fábrica situada en la calle 31. No había riesgo alguno. Los conductores de los camiones eran gente muy pacífica y ponían pies en polvorosa en cuanto veían una pistola. Parte de la mercancía la compraba un mayorista italiano y el resto era repartido puerta a puerta en las zonas italianas de la ciudad. Arthur Avenue, el Bronx, Mulberry Street, el distrito de Chelsea, en Manhattan, donde vivían muchas familias pobres que aprovechaban las gangas que Clemenza y los suyos les ofrecían. Como única forma de que sus hijas pudiesen vestir a la moda, la gente más adinerada, Clemenza y Tecio necesitaban un chofer y sabían que Vito lo era, pues había conducido la camioneta de reparto de la tienda de Abandando en 1919. Había muy pocos conductores expertos. A pesar de que le repugnaba hacer lo que le proponían, Vito Corleone aceptó la oferta. Lo que decidió fue la promesa de que el asunto le proporcionaría no menos de mil dólares. Además advirtió que sus jóvenes compañeros eran muy imprudentes, pues hablaban abiertamente de sus planes, de la forma de dar el golpe, de cómo se efectuaría la distribución, etcétera, etcétera. Él, Vito Corleone, era de naturaleza mucho más reservada. Sin embargo, los consideraba buenas personas y ambos, tanto el alegre Peter Clemenza como el melancólico Tecio, le inspiraban confianza. El trabajo se desarrolló sin complicaciones. Vito Corleone se sorprendió de no sentir miedo cuando sus dos compañeros encañonaron al conductor del camión. Lo que más le impresionó fue la sangre fría de que hicieron gala, bromeando con el conductor y asegurándole que si se portaba bien, le enviarían algunos vestidos de seda para su esposa. A Vito no le hacía gracia la idea de ir a su casa en casa vendiendo vestidos, por lo que ofreció la totalidad del lote que le había correspondido al comprador de objetos robados. Un mayorista italiano solo ganó 700 dólares, pero en 1919 se trataba de una suma nada despreciable. El día siguiente, Vito Corleone fue abordado en la calle por el elegante Fanuzzi. El extorsionador tenía un rostro desagradable, sobre todo desde que mostraba la cicatriz de la herida que le habían infligido a aquellos tres jóvenes y que él ni siquiera trataba de ocultar. Sus cejas eran negras y espesas, y sus facciones duras. No obstante, cuando sonreía no era repulsivo del todo. Habló con un fuerte acento siciliano. Me han dicho que tú y tus dos amigos sois ricos, muchacho, pero ¿no crees que habéis sido un poco desconsiderados conmigo? Después de todo esto, es mi distrito y creo que merezco otro trato. Deberíais dejarme meter el pico. Empleó la frase de la mafia italiana. Fari Bagnari a piso. Piso significaba el pico de pájaro pequeño, por ejemplo, el canario. Siguiendo su costumbre, Vito Corleone no respondió. Comprendió perfectamente lo que Fanuzzi quería decir, pero hubiese preferido que hablara con mayor claridad. Fanuzzi sonrió ampliamente mostrando sus dientes de oro. Se pasó el pañuelo por la cara y se desabrochó la chaqueta, como si tuviera mucho calor. Aunque en realidad pretendía, lo que pretendía era que Vito Corleone viera la pistola que llevaba en la cintura. Dame quinientos dólares y olvidaré el asunto. Yo olvidaré el insulto, dijo Fanuzzi. Al fin y al cabo los jóvenes desconocéis las consideraciones debidas a un hombre como yo. Vito Corleone sonrió tímidamente a Fanuzzi, quien al ver la expresión entre ingenua y asustada del joven prosiguió. Si no lo haces, la policía irá a tu casa. Y tanto como tú y tu esposa y tus hijos, además de soportar la vergüenza, os veréis en la indigencia, naturalmente, si la información que poseo acerca de tus ganancias es incorrecta, soy dispuesta a rebajar la cantidad, pero en ningún caso aceptaré menos de trescientos dólares. Y no trates de engañarme. Por primera vez Vito Corleone abrió la boca. El tono de su voz era razonable, tranquilo y cortés, como respondía un joven que se dirigía a una persona mayor y de reconocida importancia. Mis dos amigos todavía no me han entregado mi parte, dijo. Tendré que hablar con ellos. Pues diles lo mismo que te he dicho a ti. De ese modo me ahorraré el trabajo de ir a hablarles. No tengas miedo. Clemenza y yo nos conocemos muy bien. Es un hombre que comprende estas cosas. Déjate guiar por él. Tiene más experiencia en estos asuntos. Vito Corleone simuló sentirse asustado. Usted comprenderá que todo esto es nuevo para mí, alegó. Gracias por haberme hablado como lo ha hecho. Eres un buen muchacho, dijo Fanuzi emocionado. Tomó la mano de Vito entre las suyas y añadió. Eres respetuoso y esto es muy importante en un hombre joven. La próxima vez que que habla primero conmigo, ¿eh? Tal vez pueda ayudarte. Muchos años más tarde, Vito Corleone comprendió de lo que entonces le llevó a dirigirse con tanto respeto a Fanuzi. Fue él haber presenciado la muerte de su propio padre, un hombre apasionado que había sido asesinado por la mafia allá en Sicilia. Pero entonces en ese momento lo único que sintió fue un frío odio hacia Fanuzi, que pretendía robarle parte del dinero que había conseguido a costa de arriesgar su libertad y aún su vida. No tuvo miedo alguno. Lo que Vito Corleone en realidad pensó fue que Fanuzi era un pobre loco, pues estaba convencido de que Clemenza se dejaría matar antes de prenderse de un solo centavo. ¿Acaso no se había mostrado dispuesto a matar a un policía solo por robar una alfombra? Y en cuanto al melancólico tesio, era frío, como una víbora e igual de mortal. Aquella misma noche, en el piso de Clemenza, Vito Corleone recibió una segunda lección de buena educación. Clemenza empezó renegando y maldiciendo. Tesio frunció el entrecejo, pero ambos acabaron por considerar que quizá Fanuzi se contentara con doscientos dólares. En opinión de Tesio, no lo haría. No, dejó Clemenza. Esa cara cortada debía haberse enterado de que, de lo que nos pagó el mayorista, Fanuzi no se conformará con menos de trescientos dólares tendremos que pagar. Vito estaba asombrado, pero procuró que sus amigos no se dieran cuenta de ello. ¿Por qué tenemos que pagar? Preguntó. ¿Qué puede hacernos a los tres? Somos más fuertes que él, tenemos armas. ¿Por qué tenemos que desprendernos del dinero que nos pertenece? En el tono del maestro que había con un alumno alguno retrasado. Clemenza dijo, Fanuzi tiene amigos muy violentos y está en muy buenas relaciones con algunos policías. Si le habláramos de nuestros planes, nos denunciaría con lo que se ganaría la gratitud de la policía y naturalmente se cobraría el favor. Así es como opera además el mismísimo Maranzaya lo autorizado a trabajar con ese distrito. Maranzaya era un gánster que parecía a menudo en los periódicos y a quien se consideraba el jefe de la organización especializada en la extorsión, el juego y los robos a mano armada. Clemenza sirvió un vino hecho por él mismo, su esposa después de poner en una mesa un plato de salami, aceitunas y pan italiano fue a sentarse en sus comadres en la cerca. Delante de la casa era una joven italiana que llevaba pocos años en el país y no comprendía el inglés. Vito Corleone se sentó con sus dos amigos y bebió vino. Su mente nunca había trabajado tan intensamente como en ese momento le sorprendía la claridad con que veía las cosas. Pasó revista a todo lo que sabía de Fanuzzi. Recordó el día en que habían cortado la cara con un cuchillo y cómo se había echado a correr con el sombrero pegado a la barbilla. Para que no man a la sangre recordó la muerte del que había empuñado el cuchillo y como los otros dos habían conservado la vida a cambio de unas cuantas, una cuantiosa indemnización. Y comprendió que Fanuzzi no era hombre que contara con grandes influencias ni podía hacerlo. No era más que un confidente de la policía. Un hombre realmente poderoso no hubiese puesto precio a su venganza. Un verdadero jefe mañoso también hubiese hecho matar a los otros dos. No Fanuzzi había acabado con la vida de sus agresores. Pero sabía que no podía hacer lo mismo con los otros. Máxime ambos estaban alerta, como era el caso. Por ello había conformado con aceptar el dinero. Era únicamente su propia fuerza bruta lo que le permitía conseguir que los tenderos y los jugadores le pagaran tributo. Pero Vito Corleone sabía que una casa de juego que nunca había querido pagar y nada había ocurrido. Eso demostraba que Fanuzzi estaba solo. Como mucho debía de disponer de unos pocos pistoleros alquilados para trabajos especiales. Y eso pagándoles en efectivo. Estos pensamientos se encadenaron con otros. Y así, al cabo de un rato, Vito Corleone llegó a la conclusión de que debía imprimir un nuevo rumbo a su vida. Estaba convencido de que cada hombre tiene escrito su destino. Aquella noche no hubiera podido pagar a Fanuzzi el tributo exigido, con lo que se habría convertido en el nuevo, dependiente de una tienda. Y luego con los años tal vez hubiera llegado a establecer por su cuenta el destino. Sin embargo, había decidido que debía convertirse en un don. Y se serviría de Fanuzzi para poderlo poner en el sendero que tenía destinado. Cuando hubieron terminado la botella de vino, Vito dijo a Clemenza y a Tecio. Si os parece, ¿por qué no me dais doscientos dólares cada uno? Yo cuidadaré de pagar a Fanuzzi. Os garantizo que aceptará esa suma. Dejadlo todo por mi cuenta. Arreglaré este problema a vuestra entera satisfacción. Clemenza se puso en guardia de inmediato. Sospechaba. Soy incapaz de mentir a mis amigos, dijo Vito en tono gélido. Hablaba mañana con Fanuzzi y dejaba que te pida el dinero, pero no le pagues. Y sobre todo, no discutas con él. Dile que no llevas dinero encima y que se lo entregarás por intermedio de mí. Dale a entender que estás dispuesto a pagar lo que pide. No regatees. El precio ya lo discutiré yo con él. Si es tan peligroso como dices, no tiene objeto hacerle enfadar. Clemenza y Tecio se mostraron de acuerdo. Al día siguiente, Clemenza habló con Fanuzzi para asegurarse de que Vito no le jugara una mala pasada. Luego fue al piso de Vito y le dio los doscientos dólares. Miró inquisitivamente a Vito Leone y dijo, Fanuzzi no se mostró dispuesto a aceptar menos de trescientos dólares. ¿Cómo vas a arreglártelas para conseguir que se conforme con doscientos? Es algo que no te concierne. Solo recuerda que te he hecho un favor. Tecio se retrasó un poco. Era más reservado que Clemenza. Más astuto. Más inteligente. Pero no tenía tanta personalidad ni tanta fuerza. Sentía que algo no estaba perfectamente claro. Estaba un poco preocupado dirigiéndose a Vito Corleone. Dijo, Ten cuidado con ese cerdo de Fanuzzi. Pertenece a la mano negra. Es más marrullero que un cura. ¿Quieres que yo esté a tu lado cuando entregues el dinero? Vito Corleone negó con la cabeza sin molestarse en contestar. Al cabo de un momento dijo a Tecio, comunícale a Fanuzzi que le pagaré aquí. En mi casa esta noche a las nueve tengo que ofrecerle a nuestro hombre un vaso de vino y naturalmente charlar un poco con él. Debo convencerlo de que acepte solo doscientos dólares de cada uno de nosotros. No tendrás esa suerte, Fanuzzi. Nunca da el brazo a torcer, comentó Tecio. Razonaré con él, replicó Vito Corleone. Esta frase se haría famosa en los próximos años. Se convertiría en el último aviso, en el anuncio de sangrientas batallas cuando convertido ya en don, pedía a sus oponentes que razonaran con él. Estos sabían que ello significaba la última oportunidad de resolver un asunto sin derramamiento de sangre. Aquel día, después de cenar, Vito Corleone dijo a su esposa que llevaran a los dos niños, Sonny y Fredo, a la calle. Y le ordenó que por nada del mundo lo dejara subir al piso que hasta que él lo dijera, ella debía permanecer en la escalera junto a la puerta del apartamento vigilándolo. Tenía que resolver un asunto con Fanuzzi y no quería que nadie los interrumpiera. Al ver la expresión de miedo de su mujer, dijo para tranquilizarla. ¿Crees que te has casado con un loco? Ella no respondió. No respondió porque tenía miedo. Pero no miedo de Fanuzzi, sino de su propio marido. Le veía cambiar de día en día y hora en hora. Cada vez más, Vito irradiaba una especie de fuerza peligrosa. Siempre había sido un hombre tranquilo, parco, pero amable. Y algo extraordinario en su siciliano razonable, la mujer asistía a un cambio radical de su marido. Se daba cuenta de que Vito se estaba quedando. Él se quitaba su disfraz de hombre inofensivo. Tenía veinticinco años y se disponía a comenzar una nueva vida, su verdadera vida. Vito Corleone había decidido matar a Fanuzzi. Al hacerlo ganaba setecientos dólares, los trescientos que hubiera tenido que pagar al terrorista de la mano negra. Más los doscientos de Clemenza y los doscientos de Tecio, si no lo hacía, tendría que pagar quinientos dólares de su bolsillo. Además, para el Fanuzzi no valía. Vivo, setecientos dólares. Por un tanto, no estaba dispuesto a pagar setecientos dólares para que siguiera con vida. Si Fanuzzi hubiera necesitado setecientos dólares para una operación quirúrgica, no se los hubiera dado. Por la sencilla razón de que no le debía a favor alguno, de que no había ninguna razón, ningún lazo de sangre que los uniese. No, no estimaba a Fanuzzi porque entonces tenía que darle setecientos dólares. Más aún, si Fanuzzi quería quitarle setecientos dólares por la fuerza, ¿qué razón se oponía a que Vito Corleone lo matara? El mundo se seguiría marchando sin Fanuzzi. Naturalmente existían algunas razones de orden práctico que podían hacerle desistir. Era posible que Fanuzzi tuviera amigos poderosos quienes con toda seguridad entendían e intentarían vengarse. El mismo Fanuzzi era un hombre peligroso y no resultaría fácil mandarlo a otro mundo. Además, había que contar con la policía y con la silla eléctrica. Pero Vito Corleone había vivido con una sentencia de muerte, pendiendo su pobre cabeza desde el asesinato de su padre. A los doce años había cruzado el océano huyendo de sus verdugos para vivir en un país extraño y había cambiado de nombre, y los años le habían convencido de que poseía más inteligencia y el valor que la mayoría de los hombres, aunque no habían tenido oportunidad de emplearlos. Con todo, Vito Corleone daba a entender ese primer paso hacia su destino. Incluso hizo un paquete con los setecientos dólares y se lo metió en el bolsillo del pantalón. Concretamente, el izquierdo en el derecho llevaba la pistola que le había dado Clemenza en ocasión del asalto al camión cargado de vestidos de seda. Fanu se llegó a las nueve en punto de la noche. Vito Corleone puso encima de la mesa una jarra de vino hecho por Clemenza. El visitante dejó el sombrero encima de la mesa junto a la jarra de vino y se aflojó el nudo de la floreada corbata. La noche era cálida, la luz débil, y en el piso no se oía ni una voz ni un ruido, pero Vito Corleone se mostraba frío como el hielo. Para hacer patente su buena fe, entregó el paquete con el dinero y vio como Fanuzzi, después de contarlo, lo guardaba dentro de una cartera de escuero. A continuación Fanuzzi debió un trago. Él bebió un trago de vino y dijo, con el rostro totalmente inexpresivo, todavía me debes 200 dólares. Vito Corleone en un tono gélido y razonable repuso, voy un poco corto de dinero, he estado sin trabajo, dame unas semanas, dame unas semanas de tiempo, se lo ruego. Era una petición sensata. Fanuzzi tenía la mayor parte del dinero y no se podía importarle esperar, incluso era probable que se dejara convencer, se conformara con los 700 dólares o, en el peor de los casos, que esperara un poco más. Terminó de beber su vino y dijo, eres un joven inteligente. ¿Cómo es posible que no me haya fijado en ti antes? Pero eres demasiado tranquilo y eso no te conviene. Podría proporcionarte un buen trabajo, ganaría bastante dinero, te lo aseguro. Vito Corleone aparentó mostrarse interesado y llenó nuevamente el vaso de Fanuzzi, pero éste, en vez de seguir hablando como parecía ser su intención, se levantó y estrechó la mano de Vito. Buenas noches, dijo. Y nada de resentimientos, ¿eh? Si alguna vez puedo hacer algo por ti, házmelo saber. Esa noche te has prestado un buen servicio a ti mismo. Vito esperó a que Fanuzzi bajara por las escaleras y saliera del edificio. La calle estaba llena de gente, serían muchos los que podrían atestiguar de ser necesario que Fanuzzi había salido del piso de Corleone por su propio pie, desde la ventana. Vito vio a Fanuzzi doblar la esquina hacia la avenida 11 y comprendió que se dirigía a su casa a dejar el dinero. ¿Por qué no? Quizás también la pistola. Entonces Vito subió por las escaleras que conducían al terrado. Y después de atravesar unas cuantas casas, bajó por la escalera de incendios de un edificio destinado al almacén, que siempre estaba vacío en aquella hora de la noche una vez. En el patio trasero del inmueble abrió la puerta del... de un puntapié y cruzó el local hasta encontrarse en la puerta de entrada. Al otro lado de la calle estaba la casa en uno de los cuyos apartamentos vivía Fanuzzi. Por el oeste, los edificios de viviendas se extendían solamente hasta la décima avenida. La avenida 11 estaba compuesta en su mayor parte de almacenes alquilados por firmas que hacían embarques en el ferrocarril central de New York y que de ese modo tenían acceso a los andenes de carga de la casa donde vivía Fanuzzi. Era una de las pocas que tenían inclinos y estaba ocupada por ferroviarios solteros, peones y prostitutas de baja categoría. Esta gente no salía de la calle a hablar con los vecinos tal como lo hacían los italianos honrados, sino que iban a gastarse su dinero en la taberna. Por ello, a Vito Corleone no le resultó difícil atravesar la descierta avenida 11 para meterse en el vestíbulo del edificio una vez allí. Empuñó la pistola que nunca había disparado y esperó a Fanuzzi. Miraba al exterior a través de la cristalada puerta del vestíbulo sabiendo que Fanuzzi tendría por la décima. Él vendría por la décima avenida. Estaba tranquilo, pues Clemenza le había dicho que aquella era una pistola muy segura, además. Cuando tenía nueve años, en Sicilia solía ir de casa con su padre y había disparado muchas veces con una pesada escopeta llamada lúpara. Fue precisamente su destreza infantil con la lúpara el motivo de que los asesinos de su padre también lo condenaron a muerte a él. Ahora protegido por la oscuridad del vestíbulo, vio que Fanuzzi cruzaba la calle en dirección a la casa. Vito retrocedió unos pasos, apoyó la espalda contra la pared y se preparó para hacer fuego. La mano con que empuñaba la pistola estaba a solo dos palmos de la puerta principal. Este se abrió y apareció Fanuzzi vestido de blanco. Corpulento perfumado, Vito Corleone disparó. Como la puerta estaba abierta, una parte del ruido salió de la calle mientras el resto hacía temblar el edificio. Fanuzzi se asió a uno de los lados de la puerta tratando de mantenerse de pie mientras intentaba sacar su pistola. En su lucha por conseguirlo, los botones de su chaqueta saltaron, logró extraer el arma, pero la sangre que brotaba de su estómago le habían hecho perder demasiadas fuerzas para que pudiera disparar con mucho cuidado como si de poder poner una inyección en una vena se tratara. Vito Corleone y o fuego por segunda vez con el estómago en su víctima. Fanuzzi cayó de rodillas. De su boca escapó un fuerte rugido de dolor que a Vito le pareció casi cómico y al que siguieron otros dos ya no tan fuertes. A continuación, Vito apoyó la boca del cañón de la pistola contra la frente de Fanuzzi y disparó por tercera vez. Cinco segundos después, Fanuzzi había muerto. Serenamente, Vito sacó la cartera que el muerto tenía en uno de los bolsillos de su chaqueta y se la guardó. Luego salió del edificio, cruzó la calle y se metió en el almacén vacío. Lo atravesó y subió por la escalera de incendios en dirección al terrado. Desde allí echó un vistazo a la calle y vio que el cuerpo de Fanuzzi yacía ante la puerta del edificio. No se veía a nadie más. Se había abierto dos ventanas y Vito vio la silueta de unas cabezas que se asomaban, pero así como él, no podía ver sus facciones, tampoco los demás podían ver las suyas. Y seguro que aquella agente no avisaría a la policía. Fanuzzi estaría allí hasta la mañana siguiente, salvo que pasara algún agente de la ley. Ninguno de los habitantes de la casa se expondrían voluntariamente a ser interrogado por las autoridades. Cerrarían sus puertas y pretenderían no haber visto ni oído nada. Podía tomarse el tiempo que necesitara. Llegó a su casa. Pasando por los terrados, abrió la puerta, entró y cerró con llave. Estudió el contenido de la cartera del muerto. Aparte de los 700 dólares que él le había entregado sólo había un billete de 5 dólares. Y un poco de calderilla en un compartimento descubrió además una antigua moneda de oro de 5 dólares, un amuleto con toda probabilidad. No. Fanuzzi no había sido un hombre rico. De haberlo sido, no habría llevado aquella moneda de oro en la cartera. Eso sólo lo hacían los pobres diablos. Sabía que tenía que deshacerse de la cartera y de la pistola. como sabía ya. Bueno, chicos, chicas, vamos a dejar hasta aquí la parte. Dios me los bendiga. Continuamos la historia porque hay gente que incluso sigue pidiendo la historia, que está impresionante, está increíble. Y bueno, yo me di cuenta que hasta yo tengo amuletos. Yo soy como esos pobres diablos que guardan en sus carteras una moneda como amuleto. Pero qué mejor motivo como inspiración, ¿no? Le digo para quien se sienta. Yo soy de los que lo hacen. Tienen sus amuletos, el tótem, el talismán. Siento que eso atrae prosperidad y bueno, todo depende de uno, me dicen ustedes, ¿no? Que ni la ley de la atracción porque todo esto es o haces o haces. Y lo que haces en la vida tiene las repercusiones. Chicos, chicas, ya en la siguiente parte llegamos exactamente a la mitad del libro, ¿listo? Ya en la siguiente parte llegamos a la mitad. Se cuidan, Dios me los bendiga. Un abrazo.